pero saludos mi gente tala fish y nos cachin aquí este estoy bien 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 lucido porque tenemos vara nueva y rey nuevo que nos llegó hoy tenemos aquí y ustedes saben aquí tenemos el rey nuevo que compramos este es el rey mío que los que ven mis vídeos pasaron muy bien que este es el reel que yo he tenido desde que comencé ya era hora de comprar otro reel así que gracias a chelo por motivarme a comprarle esto ok vamos aquí comenzamos y ustedes lo hacen no vengan a decir que yo no lo puedo hacer yo ordené un una un reel de base casting shimano curado 210 hg y si la caja si estaba abierta porque no me abrió spiderman aunque sol este mi nena lo abrió pero yo no lo he visto así como tal sube maria mira que chulería y obviamente es así este es el este es el curado como yo dije 210 hg ok yo compré este reel yo compré este reel porque yo vi un montón de reviews sinceramente yo me iba a ir con otro daigua tatula yo me iba a ir con otro daigua tatula otro daigua lo que sea lo que pasa es que yo no compro una marca y yo digo daigua es la mejor del mundo que sea sin haber probado chimano sin haber probado a bu garcía y todas esas otras marcas son por eso mismo lo hice sinceramente la tentación fue bien difícil yo decidí hacerlo de esta manera sobre esta es la primera y se los juro que esta es la primera vez yo poniendo esto aquí así que vamos allá uy pero esperate esperate que todo esté bien que todo esté bien aquí ahí está y de verlos nada más por encimita de verdad brutal 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 miren esto le voy a dejar el link en la descripción ahí está yo creo que eso es más que suficiente si eso está bastante bien bien y aquí está así que mañana nos vamos a curar con esto mañana nos curamos nos vemos en el lago corillo y saludos saludos ahora sí ahora sí ahora sí que está pasando buenos días buenas noches a la hora que estén viendo este vídeo saluditos este vamos de camino a la lago la plata nuevamente pero por el lado del área recreativa a ver si encontramos otras personas ahí chelo este no sé si llegará hoy o llegará un poquito más tarde estaba celebrando una ocasión y nada vamos a ver este vamos a ver si el chelo le llega allí y otra cosa tengo ahí los señuelos para entregárselo al ganador que es pepe pepe sox jayram si no me equivoco es el nombre de él jayram o jayram anyway este vamos vamos a pasarla bien vamos a ver con qué nos encontramos en el lago hoy oye a todas esas personas que no han venido aquí a la la plata les voy a enseñar lo hermoso que es esto a las personas que no han venido esto está brutal arregla el número digo no arregla pero solamente se estaciona aquí a la izquierda pero miren que chulería no para que esto es otra cosa mira cara esto está bien lleno me cago en las tres de la calle mira que hermoso está esto ave maría esto es ya me ayudaron a bajar el kayak por allá hay gazebo todos esos son gazebos hasta la parte de allá acá está el estacionamiento de los botes esto tiene gazebos aquí allá todos esos son gazebos gazebos brutal recuerden que esto es para las personas que no han venido mira a hacer barbecue por favor que no vengan con el boceteo una musiquita era tranquilito porque todo esto está bien natural es más hasta sin música se puede ver gracias al caballero con su nombre raúl raúl gracias por ayudarme aquí vamos a ver si nos curamos el caballero me dijo oye raúl me dijo me acaba de decir que hay un torneo y ustedes saben que cuando hay torneo la pesca se pone un poquito difícil pero buenas noticias el torneo es de bote y por qué es buena noticia mejor de bote de kayak porque los botes lo que hacen es por alguna razón no sé por qué se monta en el bote y ajancan para lo último verdad que sí para lo último para allá que gana el mejor verdad del torneo no conozco a nadie pero que gana el mejor estamos bueno mi gente lo prometido es deuda dime si esto es una de las cosas más bellas que tú has visto en tu vida mira el que le interese esto voy a poner las especificaciones en la parte de abajo un link sinceramente mira esto lo conseguí en la casa del del agricultor en Sidra by the way casa del agricultor en Sidra si no han ido tienen que ir obligados porque está está bien llena de cosas bien bueno tremendo ahí fue donde compré la caña esta caña la compré ahí y esto bueno hasta ahora se siente chulería ok se puede bregar se puede trabajar hasta ahora la cañita de vela se siente bastante viva y vamos a montar vamos a montar unos flux unos flux nuevos que me llegaron que son los blancos y yo nunca había pescado con los blancos vamos allá aquí como ustedes saben yo no sé todavía ponerlo bien sin que me espete algo en el dedo mira ahí lo tenemos vamos a ver si es verdad primer tiro aquí se ve bastante bien vamos a ver que pasa primer tiro primer tiro primer tiro estamos gozando ahí está era un tucuna muerto ahí se lo estaba comiendo una tortuga espérate espérate y un caimán la madre de los caimanes miren eso yo creo que está muerto si por primera vez veo un caimán chequecen esto vi el caimán ese verdad ahora cada jamita que se mueve siento que es un caimán me cae una hoja encima siento que es un caimán me pica algo por aquí siento que un caimán me está cayendo encima una clase de perce primero viene 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 estrenando la cañita eso ya lo se mueve bien primero con la cañita nueva traje record bueno bueno creo que llegamos donde teníamos que llegar y nos encajamos donde no nos teníamos que encajar después de ver ese caimán yo no me meto ahora en ningún lado diatre no puede ser yo no me quiero meter en paia ya no puedo cualquier cosa fue un gusto mi gente no me hagan sacar el trimmer porque hasta que llego por fin por fin por fin mira que tengo tus videos quemado en serio dame el de esto que es la que hay Jey saludo toma espérate oye verdad corillo aquí estamos con el ganador del sorteo que estaba hablando con Chelo y me dijo que que no lo necesita porque tu lo tuvo que sacar son unas bestias me dice aquí está corillo el ganador del sorteo de los flux y los anzuelos pepe socks felicidades dame acá tu tienes canal gracias si así mismo pepe socks verdad ajá y tienes video si tengo no he subido muy a menudo pero si mira y yo como vi que el laguito estaba así altito dame traerle eso a ver ave maria duro mira que belleza corillo es más lo vamos a poner ahora yo iba a cambiar a este ahora me invito a este pero ese es bueno ese es blanquito ese le dan pero voy a utilizar este primero ese le dan como el agua está así verdosa ajá me gusta tirar un poquito ves ahora yo tengo este rojo no es el mismo pero me gusta tirar a probar bien bien flojo y trolleando que ni tan siquiera fue oye pero gracias mano los voy a probar nunca lo había usado eso mira para esos mismos palos tirarlos por encima y alar y como no se espeta yo quería algo así para tirar en la de reel la de casting pues me quedaba con esa exactamente sí con la de casting no se puede es demasiado muy pesado digo muy liviano muy liviano sí nada brutal como es más low profile pues se pega pero así como se pegan los pintos se pega todo lo demás pues nada mano gracias pues nos veremos ahorita o por ahí yo también voy a seguir por las esquinas por ahí ahora dale estamos vamos 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 a ver aquí vale no te lo vamos a ver si lo tienes ay diablo vamos aquí ahí está diablo este es bueno corillo vamos ya vamos vamos dale vamos como está jalando esto yo creo que voy a tener que sacar el trimel vamos ya no papito no te me bajes no me jodas viene vamos 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 oh vamos oh ese ruidito no me gusta vamos 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 no me hagas sacar el trimel papi porque hoy me traes hasta la daga ya no no corillo vamos a sacar el trimel que se joda usted lo pidieron verdad jodiendo los comentarios ya invito yo le tengo un mensajito a eso esa gente que estaba jodiendo con el trimel vamos tacho tú no te me bajas ahí mira tú estás grandecito y tú no te me bajas ahí yo le hago un mensajito a eso bueno por lo menos por lo menos pude ver este el flujo diablo bueno mi gente lamento decirles que el trimel y la daga no hicieron el de esto ya ustedes estaban jodiendo en el otro video que mal que es ese trimel que mal que es ese 5cm steel ok ay no es mezcla no es mezcla si si diatre hermano se me fue ese aparatito pero mira mira que bochinche no cogí no cogí el pescado y mira que bochinche mira 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 ay madre mía ahí tienen otro videito con el trimel porque bastante que me lo vacilaron pero que siguen jodiendo que si el trimel mira hacemos fishing not catching landscaping papi estamos ready para tajarte dejé ahí con los comentarios con ellos ustedes están brutales los siguen bueno esta parte si te está bien bien bonita voy no ese no loco te llamo ya mismo te llamo ya mismo te llamo ya mismo ok bye bye chiquitito pero bueno la plumilla no está defraudando la plumilla no está defraudando ay dios mío dios mío dios mío dios mío si eso se llega a pegar ahí está dios mío no lo ale más duro más para engancharlo mano eso fue mala mía el primer está ahí tú no dios mío que jodiendo eso me va a doler oye oye esto no es un tucunal pero un guapotito chévere mira chévere 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 mira ustedes saben ustedes saben que yo soy jacista yo solamente soy con tucunare pero no me molesto coger este este guapote está grandecito está bueno ave maría era bueno ahora mismito como nosotros estamos cortemos lo que sea grandecito mira está bueno mira la caña mira el pez está grandecito la verdad lo veo mi hijo auspiciado por salchichas carmelas bueno pepezox se tiene que ir hablamos disfrutamos un jacito agradecido un placer mira en cámara agradezco espero verte otra vez seguro que sí nos veremos dale suave por ahí dale están parando más al frente sabes mira que cosita mira que cosita cuánto lleva no mi gente espera aquí lo que cayó el nace lo único que he pescado lo único que cayó el nace uh papi era la gorra era la gorra de chelo fishing para que mastiquen estos son mil bueno mira lo que me acaba de traer el chelo estos son los las las que eran las chapitas de angel las chapitas de angel jigs mi gente así que mira ahí está el número ahí está esto fue porque lo vimos video de gong y ya tú sabes ah espérate que estoy esperando que llegara chelo para zumbar esto espérate si ustedes son los lindos nosotros somos los feos jay chelo pescando en otro video estaba esperándote te estás tirando estaba esperándote para que para zumbar no he cogido ni un piojo yo lo dije en el video al principio que hoy si picaba los mosquitos era mucho a la hora que yo llegué cogí yo creo que uno o dos tucunares pero sabes que voy a hacer el video como quiera saqué el trimel apacial otra vez embuste y no quiero y no quiero no quiero no porque ese trimel es sin mezcla suena de mezcla pero es sin es sin mezcla este y yo no quiero porque siempre digo lo mismo ah ese era el Hecler pero ese estaba grande bueno tiene que todavía estar ahí encajado pero no pude sacarlo no pude sacarlo ese era tu Hecler posiblemente posiblemente pero pues eso lo puede decir cualquiera sin haberlo sacado pero mira saqué el trimel ay verdad todo el mundo que lo dije todo el mundo jodiendo en el trimel ah el trimel que que mal cae ya lo dije 50 cm algo así es steel pero es este es válvula es válvula es válvula pues se wheeler yo la quiero cantear oh esto se ve bien con el dedito que como el hilo es nuevo ya tu sabes va a querer salir la tohender que es el caiga ahora vení las gafas tuyas coge fue huele de los dedos fue una arena saludo corillo ok día de hoy estuvo bueno no estuvo malo pero no estuvo malo pero como dice el pai mío es mejor un mal día de pesca que un buen día de trabajo quiero darle las gracias a Pepe Sox Pepe Pepe Sox que se llama Jay gracias por llegarle al lago gracias por estar ese ratito conmigo interactuando y entregarte frente a frente verdad lo que tu te ganaste que fue el sorteo de los flux con los anzuelos siempre es bueno encontrarse con con suscriptores en el lago que te hablen que esto y lo así que verdad la pasamos bien que bueno Pepe saludito ya tu sabes duro ok del día de hoy le voy a dar un 7 porque número 1 cuando se le pone hilo nuevo a esto real ustedes saben muy bien que se expande a lo que coge la vuelta nada eso es todo porque aparte de todo me encantó me encantó esto me encantó el Shimano esto es Shimano la descripción ustedes saben que está en la parte de abajo yo lo recomiendo me encanta hay uno que es más adelantado que este yo lo iba a comprar pero lo vi que era un poquito más grande y yo dije como a mí me gusta como que no sé como que quizás agarrarlo completo aunque se escuche más de eso ahí está chelo para que me tripeen en el otro video me gusta como que tener más control yo vi en los reviews que el otro Shimano que está más adelantado que este es un poquito más grande pero nada me gustó este lo recomiendo bien duro y la caña la caña la caña me salió en 60 dólares la pueden conseguir en la casa del agricultor en Sidra brutal mira esto nítido saludito a Chelo Chelo le llegó al lago llegó un poquito tarde pero nada la pasamos bien la pasamos en familia gracias por seguirnos corillo sigan a Chelo también sigan a Pepe Sox y creo que la próxima si no es en Sidra va a ser nuevamente en La Plata en Toalta porque me quedé bien mordido ah y vi un caimán por primera vez en La Plata eso sí puedo decir que en La Plata hay caimanes gracias ya y y Gracias por ver el video.